Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias día por día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. Noticias día por día ya llegó. Feliz, realmente feliz. Mi co-equiper Camila Zúnico hoy no pudo venir porque estaba con un problema en la voz y después la vamos a escuchar que nos manda un audio y le mandamos un abrazo grande y le esperamos para el próximo martes. También tenemos acá un invitado, Carlos Boraño. ¿Qué tal, Claudita? Hola, Carlos. Qué linda radio. Viste, es hermosa, la verdad que es un lujo Conexión Abierta. Allá por el oeste no tenemos radio, están lindas. Bueno, ahora nos vas a contar bien quién sos, ¿no? Historiador, escritor, periodista. Bueno, vamos a tener una charla y nos va a contar bien. Bien, quería empezar el programa de hoy hablando de una poeta, una gran poeta, Alfonsina Storni. Alfonsina el 23 de octubre viajó a Mar del Plata y hasta la una de la madrugada del martes 25 de octubre dice que, bueno, dejó el lugar donde estaba y se dirigió al mar. Esa mañana dos obreros la encontraron, ¿no?, en la playa ya muerta y a la tarde los diarios titulaban sus ediciones con las noticias. Ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poetisa de América. A su entierro asistieron los escritores y artistas Enrique Larreta, Ricardo Rojas, Enrique Banch, Arturo Capdevila, Manuel Gálvez, Baldomero Fernández Moreno, Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, grandes nombres, ¿no?, de nuestra literatura. Alejandro Sirio, Augusto Riganelli, Carlos Obligado, Atilio Chiapori, Horacio Rega Molina, Pedro Obligado, Amado Villar, Leopoldo Marechal, Centurión, Pascual Derrogatis y López Buchardo. Me pareció importante, ¿no?, contar quiénes estuvieron y la despidieron, ¿no?, a la gran poeta. Y a la vez, el 21 de noviembre de 1938, el Senado de la Nación le rindió un homenaje en las palabras del senador socialista Alfredo Palacios. Dijo, nuestro progreso material asombra a propios y extraños. Hemos construido urbes inmensas, centenares de millones de cabezas de ganado pasen en la inmensurable planicia argentina, la más fecunda de la Tierra. Pero frecuentemente subordinamos los valores del espíritu a los valores utilitarios y no hemos conseguido, con toda nuestra riqueza, crear una atmósfera propicia donde pueda prosperar esa planta delicada que es un poeta. ¡Ay, hermoso! Yo leí esto hoy mientras buscaba material de Alfonsina y la verdad que me llegó, ¿no?, muy profundo. Siempre estoy con el tema de la poesía, de los poetas, difundiendo por todas partes, ¿no?, en la radio, en la revista Cultura Argentina, en el diario El Argentino, difundiendo mucho la labor de los y las poetas que, bueno, yo me baso mayormente en lo que es poesía argentina, pero todo aquel que se dedica a escribir poesía, ¿no? Y es tan importante que se escuchen las voces de nuestros creadores, que no ocurra esto que decía Alfredo Palacios, que hay mucho, se puede lograr mucho, ¿no?, a nivel material y todo, pero todavía es como que el mundo, todavía no se le da un lugar tan importante a lo que es el poeta. Bueno, hoy recordando a Alfonsina Storni, sería bueno que cada uno se cuestionara, ¿no?, y se diera cuenta de lo que representa como eje de cultura un país, un poeta. Bueno, y hablando de Alfonsina, bueno, acá tengo sus obras completas, les voy a compartir un poema que se llama Mundo de Siete Pozos. La humana cabeza, redonda como dos planetas, arde en su centro, el núcleo primero, o sea, la corteza, sobre ella el limo dérmico sembrado del bosque espeso de la cabellera. Desde el núcleo, en mareas absolutas y azules, asciende el agua de la mirada y abre las suaves puertas de los ojos como mares en la tierra, tan quietas, esas mansas aguas de Dios, que sobre ellas, mariposas e insectos de oro se balancean, y las otras dos puertas, las antenas acurrucadas en las catacumbas que inician las orejas, pozos de sonidos, caracoles de narca, donde resuena la palabra expresada y la no expresa, cabeza, tubos colocados a derecha e izquierda, para que el mar no calle nunca, y la ala mecánica de los mundos, rumorosa sea, y la montaña, alzada sobre la línea ecuatorial de la cabeza, la nariz de batientes de cera, por donde comienza a callarse el color de la vida, las dos puertas, por donde adelanta, flores, ramas y frutas, la serpentina olorosa de la primavera, y el cráter de la boca, de bordes aturdidos y paredes calcinadas y resecas, el cráter que arroja el azufre de las palabras violentas, el humo denso que viene del corazón y su tormenta, la puerta, en corales labradas suntuosas, por donde engulle la bestia, y el ángel canta y sonríe, y el volcán humano desconcierta, se balancea, arriba, sobre el cuello, el mundo de los siete pozos, la humana cabeza, y se abren praderas rosadas, en sus valles de seda, las mejillas musgosas, y riela, sobre la comba de la frente, desierto blanco, la luz lejana de una luna muerta. Bueno, la recordamos a Alfonsina, y como siempre, en muchos poemas aparece el mar, y pensar que en el tiempo en que fue escrito, la verdad que por eso perdura, por eso es lo que siempre hablamos, lo que es el talento que perdura más allá de los tiempos, y por eso, bueno, hoy se la recuerda Alfonsina, y bueno, qué mejor que comenzar después de tanto tiempo sin venir a la radio, de comenzar con ella. Ahora vamos a escuchar un audio que nos mandó Camila Zúñico. Hola a todos los oyentes de Noticias, día por día. Bueno, la verdad que me hubiese gustado poder estar presente en este primer programa presencial, pero bueno, ya verán que mi voz no está al 100%, prometo estar a partir del martes que viene, y así que me verán y me escucharán ahí en el piso, así que, bueno, deseo un gran inicio presencial, y que, bueno, todo lo que fuimos prometiendo durante estos dos años que estuvimos virtualmente, lo vamos a ir cumpliendo con las entrevistas en vivo, y van a poder disfrutar de charlas, la verdad que buenas, copadas, y muy interesantes de distintos temas. Así que les mando un abrazo ahí a los que están en el piso y a todos los oyentes. ¡Gracias! 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 Continuamos con más Noticias Día por Día. Lo recién escuchamos de Andrés Calamaro Placa, y acá lo tenemos a... Se jugó con el título. Lo tenemos a Carlos Boraño, que recién mientras yo estaba leyendo y hablando de Alfonsina Storni, él quería acotar algunas cosas. Dos solas. Dos solas. Alfonsina Storni no murió de amor. No se mató por amor, se mató por los dolores de cáncer que tenía. Eso es lo primero. Sí. Siempre que escucho esa versión digo, qué romántica la gente, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que era el año 37, lo del hijo de otro quiero que todavía no se había hecho. Así que en esa época el cáncer no era como hoy, que se descubren varias cosas a la vez, ¿no? Una mujer muy luchadora, muy feminista. Sí, totalmente. Y muy buena poeta. Y muy buena poeta porque realmente su literatura, uno la ve hoy a través de los años. Sigue siendo vigente. Sigue en vigente y te das cuenta de lo que es realmente una buena poesía, ¿no? Me quedó algo ahí en el tintero que me pareció entre cómico y raro. ¿Qué? El pájaro que ríe. ¿Usted se imagina a Chile un pájaro que ríe? ¿Cómo hace para mover el pico? Sí. Y bueno, pienso que... Siempre me quedó eso. El pájaro que ríe. No solamente ella es la que usa. En tango se usa mucho. También, sí. Esas dos palabritas. El pájaro que ríe. ¿Y usted qué siente ante esa frase? No, no. Me parece raro. Una cosa extraña. Es una metáfora, realmente. Es una metáfora y realmente, por eso, si uno se pone a analizar... Está lleno de metáforas, pero metáforas que hoy, por ejemplo, uno analiza los poemas que se escriben en la actualidad y distan mucho, ¿no? Totalmente. De eso. Que está bien, pasaron los años, son otras formas de escribir, pero por algo será que permanece, ¿no? Alfonsina es una de las que siempre está ahí arriba. Totalmente. Su nuca parecía el plan económico, decía Gelman, hablando de metáfora, ¿no? Qué maravilla. Bueno, y aparte, los poetas y escritores que... Oliverio Girondo, ¿no? Sí. Que la acompañaron a varios, a Marechal. Alguien, ¿cómo se llama? El famoso... Tortoni. Sí. Está ella, sentadita, Quemas Borges, Cortázar... Sí, no, no me acuerdo, la verdad que... Cortázar no sé, creo que Borges y ella están. Porque era la gente de vuelo. Claro. Porque iban al Tortoni. Bueno, y acá estamos con Carlos Boraño. Vino. Vino hace varios años. Pero bueno, allá en Matanzas es así, sale un colectivo para Capital muy de vez en cuando. Sí, más o menos hace que te entrevisté y fueron como cuatro años, tres años y medio, cuatro... Era joven. ...que le hicimos por teléfono a la entrevista, ¿no? Bueno, acá está en vivo y en directo y justo en el día que volvemos en la presencialidad. O sea, marcamos como en la historia, marcamos un ítem ahí. Totalmente. Ya está. Bueno, contale a los y las oyentes quién sos. Y soy Carlos. ¿Qué haces? Tengo 66 años. Nací en Matanzas, soy matancero ramense. Y escribí libros, 16 ya. Hace 30 años que vengo escribiendo. Y ya hace dos o tres años que no escribo más. ¿Por qué? Porque yo soy músico. Y entre la guitarra y la partitura, es la partitura, mirá lo que digo. Y la letra escrita prefiero la música siempre. Antes que la literatura. Sí, lejos. Lejos. Y contanos, ¿por qué empezaste a escribir? Y sobre todo, empezaste a escribir basándote en Ramos Mejía, ¿no? ¿Qué es tu lugar? Fui una vez a un programa de San Justo, me acuerdo. Y ese en el universo todavía existe. La primera radio de la zona que albergó a toda la gente que quería empezar a hacer algo, ¿no? Y había un programa que se llamaba La Escuelita del Profesor Corzo. Que no era profesor, Don Corzo. Pero le decían el profesor cariñosamente. Él era historiador. Y yo me puse a pensar, si este hombre lo hace de San Justo, ¿por qué yo no voy a hacer la historia de Ramos? Hice un libro, hice dos, hice ocho. Pero nadie hacía sobre Ramos. Había algunos libros, muy poquitos, dos o tres. En total son tres solos. Yo tengo ocho de Ramos. Después vienen tres. Yo hace más de quince años que no edito de Ramos. Fácil. Y se me ocurrió por ese lado, digo, ¿por qué no Ramos? Y bueno, hasta que me sequé de Ramos. Hice miles de páginas y ya estaba. No hay más historia de Ramos. Porque hasta para los chicos también. Hice una muy linda, que era la historia de Ramos Mejía para los más chicos. Crucigramas, todo de Ramos. Que eso se da en las escuelas. En las escuelas de Ramos. Mira, ahí tenés lo famoso de Ramos atrás, por ejemplo. Que me parece interesante. Claro, aparte está re lindo el libro. Me encanta la tapa. Dice la historia de Ramos Mejía para los más chicos. Esa tapa la hizo gente de acá de Capitán. Y bueno, acá lo tenemos a Boraño, el chiquito. Sí, esas fotos impresionadas. Y bueno, cuenta, ¿no? Dice, hace años que este pequeño libro me escribe, pero quizás lo peor no sea eso. Este texto se ha vuelto insistente, reclamante, casi puedo decir desesperado. Lograba escribirme y no. No, luego me di cuenta que necesitaba publicar siete libros anteriores para que este Ramos Mejía para los más chicos salga a la luz. Y aquí está, surge así a partir de una experiencia vivida en mi niñez. Buscando información sobre mi ciudad y no encontrándola, sentí la necesidad de compartir con los más chicos lo que he podido descubrir sobre ella. Desde el recuerdo nace este libro que tiene la particularidad de proponer, no solo el placer de la lectura, sino también jugar y divertirse con lo aprendido a través de ella. Ahora, contanos. Uy, acá justo vi, hago así, Marielena Walsh, que bueno, ahora la provincia de Buenos Aires, la legislatura la ha declarado ciudadana ilustre. Sí, así es. Contanos bien sobre este libro. No, este libro se me ocurrió porque yo tengo hijas muy chicas, ahora ya son más grandes, pero bueno, en ese momento tenía 7, 8 años, 10. Y le pedí la información del colegio, del colegio, del barrio. ¿Y dónde iban a sacar? No había nada escrito. Entonces me acuerdo, bueno, eso lo voy a hacer para ellos directamente, con su lenguaje. Por eso le puse a la gente, Orión, el arquero de Boca, por ejemplo, que nació en Ramos. Toda la gente había nacido en Ramos, y a los chicos les gusta. Por eso ellos miran, miran, miran a Gazalla, el pelado no sé dónde era, el pelado este. Ves toda la gente de acá, Hangling, los dos. Y la chica esta que no sé el nombre, sé el nombre de Rivas. Sí, Erika Rivas. Erika Rivas también allá. Claro. Todos los famosos mediáticos les puse. Entonces ponían contentos, y siempre les decía, y ustedes pueden ser como Orión, ¿por qué no? Si Orión llegó ahí, ¿ustedes por qué no? No, aparte qué lindo, la verdad es que está bueno eso de poder hablar sobre el lugar, ¿no? Donde uno habita, y como vos decís, bueno, contar quiénes vivieron ahí, quiénes nacieron. Es una forma de hacer historia más contemporánea y más actual, ¿no? Yo siempre decía que en una clase de cincuenta, que uno solo haya escuchado y sepa nada más que por qué Ramón Mejía lleva ese nombre ya para mí. ¿Y por qué Ramón Mejía? Ah, yo me preguntaba por qué. Claro, ¿por qué se llama Ramón Mejía? No se tendría que llamar Ramón Mejía. Se tendría que llamar Segurola, María Antonia Segurola, que es la que donó las tierras. Pero, bueno, el machismo, por sobre todo, estamos hablando del 1808, 10... Perdón, 58, 1858, el ferrocarril. Ahí fue donde le regaló la viuda de Ramón Mejía. Se llama Ramón Mejía tampoco por eso, sino por Matías Ramón Mejía, que era el cuñado de Lavalle. Y ahí se mezcla toda la historia de los Ramón Mejía. Oligarcas de la época totalmente. Sacando uno, que fue el primero que vino, el monje de Ramón Mejía. Después los demás eran toda gente terrateniente, de la época, ¿no? ¿Y cuándo se funda? Porque algunos dicen una cosa, otros otro, es como que... No tiene fundación Ramón Mejía. Ramón Mejía, después, entre noches trasnochadas, no sé cómo se dice famoso, trasnochadas y no sé qué, noches trasnochadas, no sé qué. Se le ocurrió juntarse a los dinosaurios de Ramón Mejía, los que no entienden nada de libros ni menos de historia, y quedaba bien hacer un 29 de agosto de 1858, que ese era el día. A ver, ese día no llegó el ferrocarril, no se inauguró nada. Eso es cosa de los comerciantes de Ramón. ¿Que ellos determinaron que fue así? No tenemos fechas, hay muchos lugares que no hay fechas, porque no hay donaciones de tierra, por ahí sí, por ahí no. No, o sea, no es... se fundó tal día, no es así, ¿me entiendes? O sea, sí el ferrocarril que fue el primero en venir, pasar, digamos, de capital federal a la provincia, en el Ramón Mejía, primero en todo el territorio argentino. Un 29 de agosto tenía que llegar 1858 porque se había inaugurado acá el ferrocarril ese día, desde el 57. Al año tenía que llegar a Ramón, pero no llegó. Llegó recién en septiembre, en el otro mes. Realmente tendría que ser ese, pero bueno. Ellos se agarraban los verduleros y hicieron no sé qué. Digo verduleros, no por verduleros. Claro, los comerciantes, claro, determinaron que... Invitaron a un par de políticos, hicieron una fiesta, pusieron por ser de placas de plástico, así que con el tiempo ya no están más. ¿Pero se sigue festejando en esa fecha? No, o sea, no ese día, era algo que tenían que hacer ese día. No averigué nunca qué era. Pero bueno, no tenemos una fundación concreta de tal día. ¿Y para vos qué representa a Ramón Mejía? Y mi infancia. Lo más lindo del ser humano. La infancia, ¿qué es más lindo de la infancia? Parece un viejo tanguero. ¿Qué hay más lindo de la infancia? No hay nada. Si uno vive una infancia linda, lógicamente. Y pasaron los años, ¿no? Ya te hiciste grande y bueno, vos decís la infancia. ¿Pero qué otra cosa te queda de tu lugar? Los lugares no son para mí los lugares, son los amigos. La familia, los amigos, eso es el lugar. Podría ser Chivilcoy, Mercedes, Campana, cualquier lugar. De Ramón Mejía. De Ramón Mejía porque estaba en el Ramón Mejía. Para mí es así. ¿Y vos considerás que a Ramos la toman como importante? Para, para, no. La toman no, es importante. Es la perla del oeste. Incomparable con cualquier ciudad de Matanza. Con las 18 ciudades de Matanza. Ramos es Ramos. ¿Pero no hay una pica ahí entre Matanza y Ramos Mejía? Siempre nos embroman y nos hacen chistes como que nosotros los de Ramos no somos de Matanza. Somos de Matanza, como que no. Nuestra madre es Matanza. Pero bueno, es un problema de poder adquisitivo. En Ramón Mejía jamás ganó el peronismo, por ejemplo. Y en la Matanza, sí, es el bastión, ¿no? Que loco, ¿no? Que... Y en Ramón Mejía, ¿no? Porque, bueno, hay gente acomodada, clase alta, y la oligarquía está en todos lados. Eso es Ramón Mejía. Cosa que yo no defiendo para nada. Ustedes saben que yo en eso no lo voy a defender. Ahora volviendo. Te interrumpo un segundo que justo acá encontré que Marielena Walsh es ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense promulgó hoy la ley que declaró a la poeta, cantautora, guionista y actriz Marielena Walsh como ciudadana ilustre post-mortem de la provincia de Buenos Aires a través de un decreto publicado en el boletín oficial. Bueno, eso quería recordarlo porque es importante, ¿no? ¿Y Marielena Walsh nació en Ramos o en otro? No. Porque he leído... Dejémonos de joder. No, no. Marielena nació en Ramos Mejía. ¿Cuál es el problema? Cuando nace en esa casa, Marielena, a 10 cuadras de la estación, zona norte, cuando nace, en ese momento era Ramos Mejía. Después fue Morón y después vuelve a ser Ramos otra vez. Pero realmente nace en Ramos Mejía, que después pasa a ser Morón. Los políticos de turno no se llevan de acuerdo y bueno, hicieron cualquier cosa. Y al último, hoy es Morón. Hoy. Pero no cuando nació ella. Claro, claro, porque he leído varios artículos y unos dicen una cosa, otros otros, y la verdad que es un libro. El papá de Marielena era el jefe de la estación de Ramos Mejía, por ejemplo. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y contanos, bueno, seguí contándonos de tus libros. El primero, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. ¿Tenés tanto? ¿Cómo se va a llamar? No, soy terrible. Traigo los monos de los libros. Expliquemos a la gente lo que son los monos. Los monos es el libro original, ¿no? El que está todo tachado, que acá esto va, esto no va. Porque yo entrego todo, vendo y regalo y llega un momento que me quedo sin libros. Este fue el primero, Ramos Gio, su historia. Este es el primero, 2007, el primero que salió. En imprenta, porque anteriormente estos fueron... A ver, yo te explico. Yo tenía un diario, varios diarios tuve en la provincia de Buenos Aires. Y uno de esos se llamaba Ramense. Y en ese diario, todos los meses, como hacen ahora, venía un libro. El libro ese era fotocopiado y era un libro mío, con la historia de Ramos. Entonces, cada tres, cuatro meses sacaba un libro. Este fue el primer libro de imprenta que tuve. Mirá qué bueno. Doscientos y pico de páginas, Ramos Mejía, su historia. Después, bueno, vinieron... Si querés leerlos, ahí lo tenés, mirá. Ahí están todos. Esos son todos los de Ramos. Son ocho años. Ramos Mejía, hace muchos años, 1993. Ahí se fue. Orígenes de mi ciudad, 95. Después, otro, las escuelas públicas. Los medios locales de Ramos. Ramos Mejía, su historia, tomó uno. Ramos Mejía, su historia, tomó dos. Ramos Mejía, apuntes finales. En el 2013. La verdad que un montón de material. Sí. Qué importante, ¿no? Que de un lugar se hagan libros, ¿no? Y se indague en la historia, en los personajes. Y es lindo, sí. A uno le gusta. Y sí, totalmente. Y aparte, acá estoy viendo otro libro que se llama La Matanza. Esta es una antología, la única que hay en La Matanza. La Matanza, historia de sus pueblos. Todos los muchachos, colegas, historiadores. Bueno, acá también participaste. Dice Acosta, Álvarez, Viagini, Boraño, Cerrato, Correa, Diegues, Enrique, Ledesma, Maldonado, Nacif, Mielniki, Racedo, Taborro, Valente y Sufi, Sufi Aúrre. Dice, historia de sus pueblos. Un libro pensado en los matanceros. Contanos acerca de... Sí, este es el libro de todas las ciudades. Vos escribiste ahí sobre Ramos. Ramos Mugia, lógicamente. Sobre todo, cada uno de nosotros sobre su ciudad. Qué bueno. Sí, sí. Fue muy linda la experiencia. La verdad que es interesante. Siempre digo que uno tiene que conocer los orígenes de dónde está. Es interesante. Una vez mandé, estábamos en radio, porque también tuvimos programa de radio, lógicamente se llamaba simplemente Ramos Mugia. Y mandé un notero a la plaza de Ramos, a una de las plazas, a preguntar a la gente por qué se llamaba Ramos Mugia, si sabía. De 50 personas, dos sabían. Claro. No les interesa, aparte. Esa es la verdad. Por lo menos es Ramos Mugia, no sé cómo será en el otro lado. Sí, pero eso, la verdad que no es positivo porque... No, pero es. Positivo no es. Pero capaz, lo que sería bueno, que en las escuelas, tanto primarias como secundarias, los chicos, aparte de todo lo que se les enseña, que se les puede enseñar acerca de su localidad. Y es que está en el plan de estudios, en tercer grado. Ah, mira. Está, está, existe. Yo lo digo en todos los colegios del estado de Ramos Mugia, no en los privados. No, no di nunca. Una vez solo en uno. Porque no me gustaba esa forma que tenían de explicar la historia. Entonces directamente me daba el lujo de... Entonces en las escuelas públicas de Ramos... En las escuelas públicas en todas, di yo. En todas las escuelas de Ramos Mugia. Bueno, eso está... La historia no está. Lo... Y después regalé, bueno, lógicamente en las bibliotecas de allá, en las públicas, todo lo que era Ramos Mugia. No, eso está muy bueno. Si no, para qué estamos. Bueno, y vos hiciste como historiador estos libros. Y después te inclinaste, después te inclinaste a la literatura, sacaste un libro de poesía. Sí, pero está para agradar a los muchachos, a los amigos. Está muy lindo. Hay poemas muy... Sí, hay cosas lindas. Pero bueno, era un juego, un gusto que me quería dar yo. Poemas mínimos se llama el libro. Sí, hay cosas. De 50 hay 5 que todavía me gustan. ¿Cuál te gusta? Vos sabés cómo es el libro. El primero de todos es mi preferido, mi credo, para mi gusto. Mi credo. He conocido el amor en distintos puertos. Entre esas carnes me he alimentado. Me emborraché por hambre, amor, nostalgias y alegrías. Asesiné mi cuerpo en varias madrugadas. Vengo de un mundo distinto donde los hombres se desforman y crecen a los golpes. Conozco la ternura y la destrucción del alcohol, las tristezas de las partidas, la droga fácil y el desarraigo necesario. Los cielos y las noches en tierras muy lejanas. Las muchas voces que gimieron en mi oído. Mezclo las imágenes, la que sonreías, con la que llorabas en mi charco de obsesiones rectas y enfermizas. Puedo recordar las pieles de distintos colores que tocaron y lamieron mi sexo. Olores calientes, húmedos y transpirados. Lloré copiosamente, rogando, echando, puteando. Pajé a las cloacas de mi locura. Hasta conozco el hambre duro que domestica a los sabios. La psicosis paranoica de querer tenerte y no poder. Y la desesperación de ni siquiera rozarte con la mirada. Era hermoso. Era el hobby. Era hermoso, tenés que seguir escribiendo. No, no salió más nada, se me cerró la cabeza. No, eso bueno, lo decís. ¿Por qué tengo que estar mal? Yo soy esos tipos que si no están mal no escriben. Hago historias directamente, pero poema no. Tengo que estar muy mal para hacer poesía. Después, ¿qué otro libro escribiste? Después fui con mi Ley Motif, que son los 70. Hice Desaparecidos de la matanza, Sueños superiores. Este fue presentado en Cuba, este libro. Y es todo de matanza, como te da el título. Ayudo a memoria, que también son cuentos de la dictadura. Y bueno, estoy trabajando ahora sobre dos, tres realmente. Uno es 70, que lleva ese título. Que bueno, habla de eso, ¿no? Desde la carta de Walsh a, no sé, la declaración de Víctor Basterra. Uno de los desaparecidos de la dictadura. No desaparecido porque él volvió a su casa. Que él figura en la película 1985. Claro, porque Víctor, aparte de ser pariente, Víctor era fotógrafo. Y ahí en la ESMA sacó... El 90% de las fotos de la ESMA son de él. Por eso descubrieron cualquier cantidad de cosas. Está en la película, sí. En 1985, como corresponde, cuando se habla de la ESMA. Y bueno, trabajé con las madres, con los... Todos los que fueron desaparecidos de la matanza. Y ahora este tercero se llama 70. Y ya te digo, es todo de esa época. Las noticias de cuando se ganó el mundial. El silencio de la prensa en esa época. La iglesia, la Santa Madre Católica, como siempre. Porque el golpe, siempre digo, ¿no? El golpe fue eclesiástico también. No solamente militar ni civil, sino que eclesiástica. Que muy pocas veces se nombra. Siempre se dice dictadura cívico-militar. Sí, claro. Realmente es eclesiástica militar. Eso es la dictadura. Son cinco patas, pero esas son las tres más importantes. La Santa Madre Iglesia, los dichos de todos estos atorrantes que no tienen nombre, ¿no? La cúpula de la Iglesia. Siempre aclaro que la cúpula de la Iglesia, ¿no? El tercer mundo que se jugaron la vida muchos sacerdotes, ¿eh? Muchos. Como Acelelli. Exactamente. Mujica. Mujica. Hay tantos de... Hay muchos, sí. Y bueno, 70 es eso. Es un libro que tiene una mezcla de todo lo que pasó en esa época. Toda la información. Las frases. No es terrible. Hay cosas que yo sigo leyendo y me sigo asombrando a esta altura de mi vida. Por otro lado, Alma Fuerte, mi otro héroe, mi ídolo, que ya llevo dos. Ahora viene la trilogía. Lo que estoy haciendo ahora son libros distintos, apaisados, ya no son más así. O sea, mis libros nuevos serían, en vez de ser así, son así, y así, y así. ¿Y por qué ese cambio? Porque la foto es hermosa como se ve. Alma Fuerte es lo mismo. Y contame de Alma Fuerte, ¿cómo surgió la idea de hacerlo? Y Alma Fuerte es Matanza. Alma Fuerte es él. Y Alma Fuerte y María Elena son la pareja de Matanza. Son los más grandes que tenemos. Y bueno, y me recorrí todo. Me fui a Chacabuco, Trenquelauque, qué sé yo, como siete, ocho lugares. Presenté libros allá. Porque Alma Fuerte dio clases en todos esos lados. Y fue muy lindo, una experiencia muy, muy linda. Y ahora me falta el último, ¿no? Que se le llama, lógicamente, Alma Fuerte el final. Y el segundo de Alma Fuerte lo sacaste en pandemia. Sí. Online. Online, sí. Fue muy loco para mí eso. Sí, no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. No me gusta. Es decir, no me gustan las presentaciones. Odio todo lo que sea presentaciones y tener que hablar con la gente, no me gusta. Si me querés conocer, léeme. Ya está, sencillo. Pero bueno, hay que hacerlo. Porque está la editorial y se enoja si no vos no hablás. Pero a mí no me gustan las presentaciones. Igualmente, en Trenquelauque, por ejemplo, fue una presentación llena, donde era la Escuela del Museo Cívico de Alma Fuerte, que es un lugar muy grande. Y estaba repleto. Fue hermoso, realmente. Fue como uno... Yo fui con mi... La persona que hizo el prólogo en Alma Fuerte era secretario de Cultura de La Matanza. Fuimos como representación de La Matanza. ¿El nombre de...? De Alma Fuerte. No, no. Alejandro Enrique. Alejandro Enrique, sí, sí. Alejandro Enrique. Y Alma Fuerte, poeta. Parece que hoy tocamos el tema de la poesía, ¿no? Me persigue la poesía. Ahora, contanos qué dejó en vos Alma Fuerte, después de haber escrito dos libros y de... Te hablo de la parte... Porque a mí la parte de él no me gustaba, su escritura. No me gustó nunca. Algunas cosas muy sueltas. Lo que admira es su obra, él con los chicos robando una vaca en un pueblo para darle leche todos los días. Alma Fuerte era impresionante. Dijo un señor que se llama Borges, cuando le pregunté, ¿quién fue el mejor poeta argentino? El más fuerte, dije. Está, está, está documentado. También Sarmiento, como correspondiente. Porque Sarmiento no solamente fue presidente de la nación. Fue la pluma del siglo XIX. Hay mucha gente que no sabe. Escribió 58 tomos. Tomos de 500 páginas. Sarmiento. Ya que estamos, lo nombramos. Usted sabe que lo admiro. Usted no lo quiere al pelado, pero bueno. Yo lo admiro. Pero bueno, eso dijo este hombre Borges de Alma Fuerte de Sarmiento. Está en mi libro. ¿Pero qué es lo que no te caía bien de su poesía, de su literatura? No me gusta. Es muy antigua para mi gusto. Hay cosas que sí, líneas para que me gusten. Pero su estructura, su no, no, no. Alma Fuerte lo que tiene que es él. Alma Fuerte no copia a nadie. Vos pensá que pasaron los años como hablábamos de Alfonsina. Y pasaron los años y resuena todavía. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Eso es hermoso, pero es una o dos en una pila, digamos. ¿No? Como un chico hablando. No, no. A mí no me gusta eso. Aparte... La historia de vida de... No, impresionante. Porque él era, contale a la audiencia, él era maestro, recibido... No, no. Alma Fuerte nunca fue recibido y por eso algunas veces lo echaban de las escuelas, ¿no? Y, mirá, hay tres errores jarrafales en internet. Te metés ahora mismo en cualquier página para hablar de Alma Fuerte. Y lo primero que dicen es el primer error, en la primera línea. Alma Fuerte, Pedro Bonifacio Palacio, ya había un error ahí. Segundo error. Nació en San Justo. Segundo error. Y recién empezaron a escribir. No se llamaba Bonifacio. Era Pedro Palacio. En su acta de nacimiento dice Pedro Palacio. Yo la vi personalmente. No, el Bonifacio era inventar, porque el viejo era muy mentiroso. Y le gustaba hacer fábulas con los pibes. Le decía que se llamaba Benjamín porque era más chico. Todas esas cosas raras. No nace en San Justo, porque Alma Fuerte nace en el 54. Y San Justo se funda en el 56. Alma Fuerte nace en Matanza. San Justo no existía. Por ejemplo. Y como esas muchas más cosas en la historia. Nadie investiga. Lo miran por arriba y lo publican. Sí, hay muchos errores. He visto que unos decían que nacían en un lugar, en otro. La verdad que es una pena porque aparte es gente conocida, ¿no? Que te conoce. Hemos escuchado audios de, hasta de Alejandro Dolina. De Dolina, sí. Tiene cosas que son errores. Sí, totalmente. Pero bueno, suele pasar a veces. Vos sabés que Alma Fuerte, vos mirá que cosa increíble. No sale en la película en 1985 porque Alma Fuerte, no Alma Fuerte, sino una frase Alma Fuerte. La única vez que fue Borges al juicio, porque si aguantó una vez sola no pudo ir nunca más porque quedó mal de lo que lo escuchó a Víctor, a Basterra. Justo en ese momento él estaba ahí. Y nombra, hace referencia a una frase de Alma Fuerte en el juicio de la Junta. Ahí está la película esa, la nueva. Así que mira, hasta ahí estaba Alma Fuerte. Y sí, por eso Perdura es realmente un personaje, ¿no? Sí, es impresionante. Y que ha sufrido mucho porque el pobre lo vivían echando, se quedaba sin trabajo. Se metía con los asentados, con los terratenientes, los solidarcas de la época y luchaban. ¿Por qué luchaban? Porque no tenía título habilitante. Entonces la excusa era el título. Y aparte él era un gran pintor. Su vocación real fue la pintura. Lo que más le gustaba por las cartas que le escribía a los amigos, que las he visto, las he publicado, era que cuando él pintaba se pasaban las horas y amanecía y él se estaba pintando. Fue su gran... Pero el Congreso en ese momento no le dio una beca que le daba a todo el mundo. A él no se la dieron. Entonces llegó a la casa, rompió las telas y todo, porque él era así. Gravemente, era terrible el carácter que tenía este hombre. Y rompió todo. Por eso se dedicó a la escritura. Por suerte se dedicó a la escritura. Hay tanto para leer, ¿no? No sé. De la vida del más fuerte. Bueno, Carlos, esperemos que pronto publiques tus libros. Mejor saca mi CD, quiero invitar los libros. Pero bueno, ya que estamos lo haciendo. Bueno, y todo puede ser. Te agradecemos mucho esta charla que tuviste con Noticias día por día. Bueno, y ahora vamos a escuchar de nuevo a Calamaro, Cuando no estás. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, me paso el día contando minutos. Cuando no estás, cuando me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, la casa vacía pregunta ¿cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo. Elizabeth Montoya, ¿cuándo volverás? Y escribo en un laberinto, la casa vacía mira? ¿Cuándo volverás? Que te quiero más Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Cuando no estás conmigo Estás escuchando Noticias Día por Día Bueno y ahora vamos a escuchar al poeta y escritor Mapuche, Fabio Inalep que ya hace muchos años nos acompaña Marí Marí compuche, Marí Marí apuen, Pupení pula atmien, Pupi chiquiche somo, Pupi chiquiche huentú, Marí Marí com tamina el mundo ¿Cómo están saludando en el habla, en el idioma Mapuche, Mapuche dungún? Los saluda Fabio Inalep, a todos los oyentes Reencontrándonos una vez más En esta semana Andando los caminos Allá ando viajando por varios lugares Como siempre llevando el canto ancestral La poesía, la cultura De mi pueblo Mapuche Siempre de una manera intercultural En un intercambio con el otro Así vamos aprendiendo mutuamente En esta circularidad de vida En la que estamos Ahí estamos trabajando En unos nuevos materiales literarios Poéticos también Y de historia Ya que es importante la literatura Mapuche O el decir, la expresión, la oralidad Mapuche Va justamente con la historia Y ahí estamos profundizando esa cuestión Contentos y felices Siempre de De poder interactuar De poder avanzar De poder ser De poder estar Como también en este bello programa En el cual Formo parte humildemente Aportando Lo que uno va aprendiendo O aprendió Oyentes Y ahí estamos Preparando también un trabajo De medicina ancestral Un trabajo ahí Teórico Reproduciendo Uno que ya teníamos Pero estamos Avanzando Porque todo va avanzando En la vida misma también En todo lo que es la construcción Del aprendizaje Nunca como un hecho aleatorio Sino como un avance constante Del ser Reintegrarse al ser De poder vivir Un poco mejor Del bienestar Del estar mejor En el alma En el espíritu En el cuerpo En la mente Teniendo una vida Relativamente Coherente Con los pensamientos De uno Y no sobre exigir Al cuerpo Que es De ahí donde Se causan Y vienen Todos estos malestares De desequilibrio Así que Ahí estamos En esa función Linda también Participando De varios Encuentros Eventos Puertas Que se abren Cuando se cierra Una Se abren Diez puertas En la adversidad Está la fuerza Siempre Va a haber gente Que se dedica A poner piedras En el camino Porque es parte De la humanidad También eso Si existen los buenos Deben existir los malos Si existen los malos Deben existir los buenos Pero mientras haya Una persona buena En el mundo Nosotros los buenos Vamos a seguir Existiendo Pero hay personas Que se dedican Su trabajo Es poner piedras En el camino De aquellos Que andan Y caminan Y que humildemente Siempre andan Creando proyectos Y trabajando Intercambiando Es la vida Misma Del ser Avanzar Porque justamente Las críticas Siempre vienen Del que no hace nada Del que mira Como aquel trabaja Y si logra algo Es por esfuerzo Es propio Por dedicación Por estudio Por avance mental De ley Tati De ley Caí Muite ni Requefa Así que Por ahí andamos Queridos Ollentes Trabajando Siempre ampliando El conocimiento Del ser De la construcción De la luz Misma De esa luz Como cuando Se dice No Hago llegar A ustedes Estos mensajes Del corazón Que he escrito En el fragor De la lucha Diaria De esta batalla Cultural Y desigual Que mi pueblo Lleva adelante Hace más De cinco siglos Una palabra Como herramienta De lucha Es crear Conciencia Sin contaminar Ni herir La sangre Ni matar Ni andar Mira el camino Y relincha Por salir Galopando Como siempre No con Alaridos De guerra Sino con La poesía Que despierte Y encienda Y encienda Al hombre Hermano De mi tierra Secándole Los ojos Con mi poncho Y levantando El ala Del vuelo Para que el cielo Vuelva a ser La primavera Como digo Siempre Nos estaremos Encontrando Ahí Donde se crucen Los vientos Recitaremos Poesías Emergentes De la vida Por los sueños Y por las flores Nuevas Del amor Que aún Ayudan A continuar Levántate Amigo Despierta Para todos Chalín Pupení Capulamuen Capitum Pongelen Capitum Mapuchengen Despierta Vuelve a ser Regresa En el origen Eso es La historia Volver Regresar Al origen Hasta aquí ha llegado Mi pensamiento En el día de hoy Estimados oyentes Este programa Noticias Día por día Que siempre Acumula Los decires Diarios Y los hacen Compartir Orgulloso De formar Parte De este Espacio En esta línea De tiempo De noticias Actualizadas Va Un abrazo Azul Profundo Como siempre Que lleve Y nos lleve A lo eterno A lo infinito Los saluda Fabio Y Inalef Desde los caminos Peu Cayal Hasta el encuentro Y Kumain Y Frenfield Muchas gracias Continuamos Con más Noticias Día por día Bueno y antes De irnos Les recuerdo Que va a ser La noche De los bares Notables Los bares De la ciudad No abren sus puertas Con programación Cultural Y gastronómica Va a haber Show de tangos Milongas Rap Jazz Orquestas También Recorridos Guiados Promociones Bueno Hermoso La verdad Que va a ser Este viernes 28 de octubre De 17 A las 0 Hora En más de 70 establecimientos En toda la ciudad Es decir Que hay Más de 70 Bares Notables La verdad Que está buenísimo Y bueno Vayan Fíjense Por Google Hay listados De Cuáles son Los bares Notables Zona Por zona Y Y ahí Bueno Por ejemplo Microcentro Macrocentro San Nicolás San Telmo Montserrat Abasto Boedo La Boca Barracas Almagro Palermo Chacarita Belgrano Caballito Y Recoleta Ahí hay bares Notables Así que Busquen Por Google Y Vayan A hacer De ese recorrido En la noche De los bares Notables Bueno Y ya Llegó la hora De irnos Hasta el Martes próximo Y una alegría Poder compartir Con todas y todos Y estar Presentes ¿No? De nuevo En la radio Y la semana que viene Se incorpora Camila Zúnico Bueno Y vamos a Como ella dijo En el audio Que mandó Vamos a A seguir con Las entrevistas La música Y todo Difundir Lo que no sale En la primera Plana de los diarios Bueno Hasta el martes Próximo Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este mes